Cuando quieras, ya empiezo, ¿vale? Buenas. Vale. Tampio, cuando pueda. Escucha desde ahí. Vamos a escuchar. Mi juego se llama El Laberinto y lo vamos a hacer como veis, en un cuadrado 5x5. Vosotros nos vais a ver el recorrido del laberinto sobre los oran, cada uno de los cuatro que están fuera del laberinto con un mapa. Vale. El laberinto eso tiene que pasar, como yo digo, por ejemplo, vais a ir de uno en uno, los demás tendréis que estar fuera saltando a la comba y cuando uno falle del laberinto, por ejemplo, entro por aquí, le hago aquí, y he fallado por aquí, se sale, coge la comba y entra el siguiente. Ahora mismo vamos a adaptar, hasta que termine el PT, y cuando termine el primer laberinto me metes ya por la variante, ¿vale? pero en el momento vamos a seguir así. Voy a hacerlo pronto. Uno, dos, tres, cuatro. 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 El 2 aquí. El 2 aquí. Rubén. Tienes una... La. 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 Vale. Vamos. ¿Qué? 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 ¿Cómo sabe? No. 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 ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Vale? ¿Qué? Si hay como para todos, saltáis de dos y dos, ¿vale? ¿Saltáis de dos y dos si hay como para todos? ¿Vale? ¿Vale? ¡Eee! Espera. Os van a bajar dos. ¿Aquí? ¿Aquí? en este se empieza por aquí y termina ahí o sea vale vale nos colocamos ya en este equipo va que bien, que lío habéis montado ¿qué me has hecho ennudo? no, 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 no ¿ha sido Manu? ni Popes, madre mía ¿y voy a empezar? ¡eh! ¡no vale! ¡no vale! ¡no vale! ¡no vale! ¡no vale! ¿estáis ya preparados? bueno, nosotros saltamos ¿qué falta ahí? ¿qué falta ahí? ¡no vale! ¡no vale! ¿por ahí es donde se quedan preparados? ¿listos? ¡ya! ¡vamos! ¡vamos! ¡bien! ¡ah! hay hay seguir viendo ¡ay! ¡eh! ¡eti kimtiendo! ¡ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya había armado y... ¡Vale, vale, vale! Ahora, ahora, hay que ir a cuatro manos por el avionismo. ¿Vale? ¡Cuando a su pedia! ¡Vamos al siguiente! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Rubén, 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 quítate. ¡Gracias! 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 ¡Fue este equipo,ue este equipo! ¡Va! ¡Que cae! ¡Que se le cumple la sangre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va, último laberinto! ¡Vale, querida, nos volvamos! Voy a pegar y para, y para, y para, y para, y para. ¿Vale? ¿Estoy ya preparado? Empieza aquí un brazo. Empieza aquí. ¿Vale? Empieza a este. Tiene la copa, como no la veo, finaliza el equipo, eh. Tres, dos, uno, ¡ah! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ha sobrado mucho tiempo? Va perfecto, 30 segundos te falta. 3 más 3, 6, 5 más 2, 7, 7, 7, 7, 8. ¿Vale? Enseña el papel. Dame, dame, dame. La cámara, ya está. ¿Vale? Voy a dar los ganadores. En cuarto lugar, con 12 puntos, el equipo 2. ¿Vale? En tercer lugar, con 15 puntos, el equipo 4. En segundo lugar, con 20 puntos...